Tercero y último bloque, ya nos quedan 10 minutitos para hablar un poquito de lo que fue... ¿Un gol de la nada? ¿Gol de quién? ¿Estás jugando River ya o no? Eh, no sé. Ah, perfecto. Bueno, por ahí te va llegando el promiedo que te tira el gol. Bueno, un dato nada más. Tercero y último bloque para hablar un poquito de lo que fue la semana de Champions League, ya con semifinales confirmadas. Bastante atractivas, me parece. A ver, a priori tenemos el PSG y el City, que son los que seguramente Nico piense lo mismo. Son por lo menos los dos que tienen la idea más clara de juego propia para este partido. Y por otro, el Real Madrid y el Chelsea, que son dos equipos muy importantes, con un gran plantel, pero que quizás no tienen tanto la idea de juego definida. Como que van variando y son muy regulares los dos, me parece. Sí, creo que los dos mejores equipos ya están enfrentándose ahora en... Ya se enfrentaron. Ya se... No, no, no. Pará, pará, pará. Colectivamente, los dos mejores equipos que juegan en Europa en este momento son el Bayern Múnich, que ya está eliminado, y el Manchester City. Desde mi punto de vista, me parecen los dos equipos más... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, creo que es un partido increíble el que se nos viene entre el PSG y el City. El PSG ha sentado ya en su estilo de contragolpe. Evidentemente es lo que le da resultado, es como se siente cómodo, y aparte no tenía a Berratti también lo hace un poco jugar así. Y el Manchester City, que cada vez mejor hace, o lleva a cabo, el estilo de juego de Guardiola, el juego de posesión, que me parece que está jugando y está volando a una altura demasiado alta, y creo que va a ser un desafío muy, muy, muy complicado para el PSG, que evidentemente si le llega a ganar al City, y sobre todo si lo supera, creo que ya estaría haciendo méritos importantes para ganar la Champions por primera vez. Totalmente. Andy, ¿se vienen lindas las dos semifinales? Sí, yo creo que para mí, hay un claro ganador ya de una de las semifinales. Para mí, si el Chelsea juega como viene jugando el Real Madrid, irregular, porque el otro día zafó, tuvo mucha más suerte de otra cosa, por lo que se iluminó Courtois, que lo venían criticando un montón. Creo que, yo creo que el Chelsea ya está en la final, no quiere decir que juegue bien ni nada, pero viene siendo mucho más regular que el equipo de Zidane, mucho más regular, en un montón de aspectos. Y después la otra semifinal, por más que el City viene como muy favorito, yo, el PSG, ya por nombre, ya lo pongo también igual, igual, y creo que puede pasar cualquier cosa. O sea, pase lo que pase en esa serie, yo creo que va a estar bien, porque son dos equipazos, y tienen los dos armas y herramientas como para poder lastimar al otro sin problemas. Y ni hablar que siempre a Guardiola, Pochettino le costó muchísimo. Ahora, yo el otro día veía el partido justamente del PSG, cuando Neymar tiene ganas de jugar al fútbol, porque en febrero después Neymar se lesiona, vuelve a hacer la recuperación en Brasil, justo para una época de festividad. Cuando Neymar tiene ganas de jugar al fútbol, es imparable, el otro día no lo podían frenar. O sea, pudo haber hecho, va, tuvo dos, tres tiros en el palo, si no me equivoco, pudo haber hecho cuatro o cinco goles, que lo salvó Neuer, justamente, los palos. Es un jugador distinto. Creo que Guardiola va a tener que enfocar el juego ahí, ¿no? Más allá de su juego ofensivo, que tiene el juego de pases, de verticalidad y de lo que quieran nombrar, van a tener que ver cómo frenarlo a Mbappé y a Neymar. ¿De contra o sin que sea de contra? Es muy interesante lo que decís. Me parece que, a ver, el Manchester City es un equipo... Mirá, te estoy dando la razón, así que la verdad es que tenés que estar contento. Me parece que el Manchester City es un equipo que siempre se enfrenta con rivales de jerarquía, porque juega o compite en la mejor liga del mundo, donde siempre tiene un nuevo desafío. Pero me parece que lo que le está pasando ahora es que va a enfrentarse a un equipo que tiene muy buenos jugadores contra golpeadores y, además, tiene un jugador como Paredes que está jugando a un nivel impresionante en el medio. Y creo que, por primera vez, se le va a plantear una situación de que le puede llegar a costar, quizá, esa situación de pase filtrado de Paredes para alguno de los extremos que tiene, porque no nos olvidemos de María, que la rompió el otro día también. Sí, también. Y que creo que ahí tiene tres delanteros que... Ojo, ojo porque tiene que ver de qué forma le cierran los espacios para que después, en el contragolpe, no lo sufra, que es lo más complicado de todos contra el PSG. Sí, es que yo creo que va a ser totalmente al revés. Yo creo que el PSG va a tener que ver cómo tener la pelota. Yo creo que sería un error. Es que el City le va a jugar a eso, va a querer salir a implementar su juego. O sea, por cómo se están planteando los partidos últimamente de los dos, al menos que Pochettino sorprenda e intente jugar al fútbol y no tirarse al contragolpe, como bien dijiste vos, que está pasando eso, yo creo que se le va a complicar mucho. El City es un equipo que, históricamente, quiere jugar con la pelota. O sea, yo creo que su mejor defensa es el que en la posesión. Ahora, respecto a lo que decimos, me parece que al PSG lo que le va a servir es jugar de contra. Yo voy a poner una cuestión de que el City cuando tiene la pelota pasan los dos laterales, los centrales se paran bien abiertos. Si el PSG logra sacar la pelota en ese momento al City, va a estar muy parado el equipo de Guardiola, muy mal parado. Y, obviamente, la velocidad de Mbappé, la técnica que tiene el francés y Neymar, que no hace falta ni hablar de lo que pueda hacer, va a ser el momento para golpearlo directamente al arco de Ederson. Sí, yo coincido. De verdad, aparte, por cómo juega el Manchester City, la capacidad, ya no voy al aspecto táctico colectivo, que me parece que está bastante claro cómo juega el City, sino ya la cuestión de los controles, lo bien que recibe perfilado cada uno de los jugadores. O sea, juegan a una velocidad muy rápida, ya por la excelencia y la claridad de los conceptos que tienen. O sea, realmente es muy complicado querer disputar la pelota de este equipo. Y si encima le sumás que el PSG está sin Berratti, probablemente ahora vuelve para la serie, ¿no? Pero por lo menos por lo que se vio estos días que jugó Gueye y además jugó Danilo, que es otra cosa, que no tiene nada que ver con Berratti. Bueno, se te puede llegar a complicar mucho más tener la pelota, porque una cosa es tener la posesión, como hizo contra el Barcelona, con un medio campo con Paredes, Berratti, y ahora no recuerdo quién más estaba, pero bueno, calculo que... No sé si habrá estado Gueye, me parece, también, ¿sí? Una cosa es ese medio campo, donde vos, evidentemente, con jugadores que después entiendan bien el juego y entiendan dónde pararse, y jugadores que tienen buen control, además, con esos jugadores vos, digamos, podés llegar a disfrutar de la pelota. Ahora, yo creo que por la velocidad de juego y por lo consolidado que está la idea del Manchester City, yo creo que, y por la forma de jugar que demostró el PSG, me parece que lo mejor que tiene el PSG es encontrar el espacio, y es aprovechar el espacio, porque además, demostró, me parece, que tiene con qué. Y yo creo que un pase filtrado de Berratti o de Paredes a los tres jugadores rapidísimos y con muy buen uno contra uno que tiene, creo que sería, para mí, el mejor de los escenarios. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, rápido, quiero preguntar, Real Madrid-Chelsea, ¿quién pasa, Nico? Real Madrid. Andy, ya lo nombraste vos, pero a ver, vamos de nuevo, a ver, vamos de nuevo. Chelsea. El Chelsea, para mí, yo me voy a ir con el Real Madrid, me parece que es un partido, a ver, es muy complicado. Ustedes eligen por nombre, ustedes eligen por nombre y por escudo, yo elijo porque está Zidane, uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol ya, más que Guardiola. No, no se discute. No entremos a polemizar porque no tenemos tiempo. No, 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 pero no lo discuto, no lo discuto. Yo, para mí, este Real Madrid puede perder tranquilamente. Tres Champions consecutivas tiene Zidane para los que más hacen de afuera caritas y gestitos. Nada más para Zidane. El otro técnico tiene solamente dos. Dan Pazit. ¿Quién pasa en el otro partido? ¿Quién pasa en el PSG contra el Manchester City, Nico? Manchester City, indudablemente. ¿Andy? Tengo muchas ganas de que pase el PSG, pero va a pasar el City de Brian. Yo creo que pasa el Manchester City. Yo ya lo dije y lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Me parece que este de Manchester City es el que mejor juega, por lo menos desde la era Guardiola. Debe ser probablemente uno de los mejores equipos que dirigió Guardiola, ni cerca del Barça de 2009, ni cerca, pero jugando muy bien. Por eso me parece que voy a ir City contra el Real Madrid. Para mí, la final, City contra el Chelsea, la final para Andy. City contra el Real Madrid también la final para Nico. Nosotros nos vamos despidiendo. Nos vamos a encontrar otra vez la semana que viene, el viernes que viene a las ocho. Como digo siempre, tuvieron toda la información del fútbol acá. en Toco y me voy. Quédense para toda la información del deporte con los chicos de la cantera deportiva, incluido justamente Andy que va a estar ahí, que bueno, que está con nosotros también. Nico Fernández ahí estuvo también desde la casa. ¿Me hacen así? ¿Qué es esto? Bueno, no lo entendí. No lo entendí. 200. Ah, programa 200 los chicos de la cantera. Ahí está. Ahí está. Es que, ¿sabes qué pasa? Estaba por aguchoñar, es que yo lo tenía en la cabeza, pero me hizo un 2 pegado los dos dedos, me hizo Diego. El 2 es separado, es una B. Es una B que no es de victoria, es un 2. Está bien. Programa 200 para los chicos de la cantera deportiva, entonces quédense ahí, quédense prendidos acá a punto cero. Nosotros nos reencontramos el viernes que viene.